el próximo lunes 29 de abril a las 5 de la tarde en nuestro canal de youtube m3 producciones presentaré para todos ustedes mi quinta novela yo un asesino de modo que espero su compañía le reitero el próximo lunes 29 de abril a las 5 de la tarde por nuestro canal de youtube m3 producciones gracias y